La verdad que estoy muy contento, muy contento, muy orgulloso de los jugadores. Creo que hicimos las cosas muy bien, merecimos ganar el partido y bueno, en algún momento las rachas negativas se cortan. Se cortó hoy justo con el puntero, jugando bien, así que nos vamos muy contentos. Pero creo que el equipo hizo méritos para ganarlo hoy. Jugamos con un equipo, creo que de los mejores de la categoría. Va puntero porque tiene un gran entrenador, porque tiene muy buenos jugadores y por eso se nos hizo difícil por momentos, pero creo que hicimos mérito para ganarlo. Que ellos nunca dejaron de creer, nunca dejaron de creer. Creo que bueno, nada, obviamente que fuimos un poco más ambiciosos hoy en la formación por Álvarez, por Spinazzi, más allá de que Renzo había hecho muy buenos dos partidos. Pero creo que Álvarez hoy hizo un gran partido, se puso ahí doble 5 al lado de Baggini, ayudó en la recuperación, el equipo estuvo equilibrado. Y lo que cambió me parece de un partido al otro es que estuvimos concentrados, más allá de, yo recuerdo en el segundo tiempo, una sola situación de gol de ellos, que fue porque nos agarró mal parado en una pelota larga. Y después no me acuerdo, muchas situaciones de gol, entonces creo que nosotros tuvimos la de Proti en el primero, la de Jordán. Hemos tenido la de Álvarez en el palo. Creo que hemos tenido situaciones de gol y justificado el resultado, así que estamos muy contentos. Falta 15 días para el partido, entonces tenemos esta semana para trabajar, la otra semana que nos va a venir muy bien para preparar ese partido. Ante también un equipo duro, como es todos estos equipos en la categoría, así que nada, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para lograr el objetivo de ganar el último partido en casa, llegar a 17 puntos, a lo mejor nos mete en Copa Argentina, a lo mejor dentro del reducido, sería muy bueno. La verdad que se lo merecían estos chicos, han luchado mucho y teníamos menos de lo que merecíamos. Así que estamos muy contentos por ellos, muy orgullosos y a seguir. Todavía falta un partido más y hay que ganarlo para terminar cumpliendo ese objetivo y estar mucho más tranquilo. La verdad que, bueno, muy contentos, ahora un poco más tranquilos. La verdad que un desahogo muy grande, pero estábamos convencidos de que estábamos por el camino, por ahí no se nos venían dando los resultados, pero estábamos tranquilos porque estábamos trabajando muy bien y sobre todo una idea clara que es lo importante. Pero bueno, nosotros vamos a mantener la humildad, el objetivo es, como siempre, como lo planteamos en un principio, sacar a Dalmine de la zona donde no nos gusta y bueno, después lo otro bienvenido sea. Creo que muy pocos rivales no lo hemos superado. No me acuerdo de algún partido que nos han sometido todo el partido. Por ahí nos faltaba un poquito de contundencia o un poquito de concentración en las pelotas paradas, pero después creo que hemos superado a varios rivales que no se pudieron, no lo pudimos marcar en el marcador, pero sí, tranquilos porque estamos laburando bien y bueno, pero sí merecíamos el triunfo porque hay que sumar. Sí, siempre ganar es importante para trabajar más tranquilo en la semana, por ahí veníamos con... estábamos tranquilos, pero bueno, con esa impotencia de que no se nos daban los resultados, pero bueno, ahora que ganamos creo que tenemos 15 días para primero disfrutar ahora la victoria, mañana ya a descansar y tenemos varios días para preparar el partido limpo que es otra final y que vamos a tratar de dejar los tres puntos para terminar el año lo mejor posible.